Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Restituir a las instituciones, el Estado de Derecho y un inmediato retorno de la paz en Michoacán, prioridades que manifestó la senadora Luisa María Calderón Hinojosa al registrarse como precandidata a la gubernatura del Estado ante el Partido Acción Nacional. Ante cientos de panistas que acudieron a manifestarle su apoyo, la COCOA agradeció al senador Salvador Vega Casillas y al exsenador Marco Cortés declinar a su favor al tiempo que se comprometió a realizar su campaña de una manera austera. Así que le agradezco enormemente a Salvador Vega, también a Marco Cortés, su generosidad. Así vamos a hacerlo, como antes, como la gente decía que pongo, vamos a someternos estrictamente. La gente dice, ¿dónde está el dinero? Vamos a rendir cuentas. Vamos a decirles, esta semana gasté tanto y esta semana lo conseguí de tal lado. Durante su participación, el exsenador Marco Cortés y senador Salvador Vega recalcaron que su determinación es una muestra de la unidad que hay en Acción Nacional, basada sobre cualquier interés personal con el único objeto de sacar a Michoacán de la difícil situación que atraviesa. Que de ninguna manera, ninguna aspiración, por legítima que sea, puede estar por encima del destino de Michoacán. Estamos aquí para rescatar a Michoacán de la miseria, de la pobreza y de todo el desastre que nos ha dejado el PRI y el PRD. Había quienes se frotaban las manos y decían que en el PAN nos íbamos a dividir, que nos íbamos a pelear, que no íbamos a construir. Muestra clara, como dijeron algunos por ahí, de si se puede. Queremos que Michoacán sea otro. Soñamos con que Michoacán sea otro. La COCOA recalcó que a partir del primero de enero, Michoacán adelantará la primavera tras un invierno de varios años heredado por gobiernos panistas y perredistas. Para Quasar TV, Sandra Saenz.